Ya han pasado 20 días desde que culminó la oferta pública de adquisición presentada por Jaime Gilinski sobre Grupo Argos y, a diferencia de lo que esperaba el mercado, el inversionista caleño aún no ha presentado otra oferta por alguna de las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño. Después de ocho meses, siete OPA, una inversión cercana a los 10 billones de pesos y una lluvia de asambleas de accionistas, el empresario caleño logró participación política y económica dentro del Grupo Paisa. Dentro de ella, adquirió 30,8% del Grupo Nutresa y 38% de las acciones en circulación del Grupo Sura. Asimismo, logró puestos en las juntas directivas de ambas compañías. Si quiere leer la nota completa, diríjese a www.larepublica.com.